Eh, diga, diga Sí, sí, mira Bueno, antes de nada, buenos días Una preguntita, ¿es usted Antonio Espósito? Sí, 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 soy Antonio Espósito, pero ¿quién es usted? Bueno, mira, un honor, eh Antonio, mira Yo no soy de emocionarme, pero te juro Que tengo los ojos vidriosos, Antonio Te lo digo de corazón Vale, a ver, mire, disculpe, yo no sé que le da el teléfono No sé que le da mi teléfono Pero estamos a punto de empezar en En la radio, y muchas gracias por Por seguirnos y todo esto, pero hay un Facebook, nos puedes ahí escribir Puedes escribir al mío si quieres Pero esto sí que no me lo esperaba Es que, mira, es que ha sido Todo tan repentino, que es que apenas sabemos De ti ¿Cómo que sabemos? ¿Quiénes sabemos? A ver, Antonio, mira, yo te llamo De la Asociación Budista de Ferrol Ya, pero es que no Bueno, mira, no es por Presumir, pero ahora mismo somos la asociación Más importante de España Estamos bueno, mira, tenemos la sede La sede Budista está en Betanzos Tú sabes dónde está Betanzos, ¿no? A ver, ¿de qué va todo esto? Quiero decir, qué Betanzos ni qué pollas Vamos a ver Bueno, 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 eres bastante mal hablado Para ser quien eres, ¿eh? Bueno, vamos a ver Lo soy cuando me interrumpen Estoy a punto de empezar Quiero decir, ve al grano, ¿vale? Porque queréis un donativo No lo sé Es que yo no soy de dar donativos No, no, los donativos no queremos Somos budistas No necesitamos muchas cosas, Antonio Nosotros te queremos a ti ¿Perdona? ¿Cómo que...? A ver, supongo que habrás visto la noticia De esta tarde No, no he visto la noticia de esta tarde Ni veo las noticias habituadas ¿Qué noticia? Por primera vez, Antonio En la historia Un Dalai Lama Sí Ha sido cesado Hostia, ¿en serio? Han cesado un Dalai Pero esto no se hace Sí, señor Bueno Sí, señor Está bien Lo puedo sacar en el programa Lo miramos ahora Si hay tiempo Lo podemos meter Y... O sea, no sé Gracias por llamar, ¿eh? Vamos a intentar buscar la información Y nos apañamos Y lo sacamos en el programa de hoy A ver, Antonio Escúchame A ver, Antonio Nosotros no somos como los católicos Nosotros no podemos estar Sin Dalai Lama Esto sería Una finca sin marcos Sería un despropósito, Antonio Vale Yo lo siento Sí, sí, sí Lo entiendo Me solidarizo con vosotros Lo que quieras Pero es que ahora tengo que Hemos tenido que volver atrás, Antonio Pero vamos a ver Porque Dalai era un fraude Y hemos descubierto El verdadero Dalai Lama Que era un niño Que vivía en la casa Al lado del Lama Que hemos cesado Vale, pues enhorabuena Enhorabuena por lo del niño Me lo apunto para El niño hizo mayor Y viajó a Valencia Así que cuando murió Ya viejo Su alma viajó por la ciudad Y según nuestros cálculos Se reencarnó En un niño llamado Antonio Espósito ¿Perdona? A ver, yo sé que esto es muy fuerte, Antonio Mira, yo mismo estoy desbordado Aquí somos una asociación ¿Pero cómo que sea? Mira, somos muy modestos Y no sé si tenemos recursos Para todo lo que hay que hacer Te digo de verdad, Antonio Que estamos en un sinvivir Desde que nos llamaron del Tíbet Pero vamos a ver ¿Cómo voy a ser el nuevo? Es que soy el nuevo Dalai Lama No puedo ser el nuevo Dalai Lama Quiero decir, es una broma Ángel Que es una broma telefónica Es de los 40, ¿no? Pero si ya se ha publicado, Antonio Mira el país El ABC La voz de Galicia Pero vamos a ver Estás hasta en el faro de Vigo, Antonio Pero vamos a ver ¿De qué me estás hablando? Vamos a ver Mira ahí, Antonio Pero vamos a ver Vamos a ver que nos centremos ¿Qué cojones es esto? A ver, en serio Es una broma ¿De la radio? A ver De la competencia, supongo A ver, lo que estás viendo ahora A ver, hemos tenido que usar una aplicación Para ponerte calvo, Antonio Porque entiende que el nuevo Lama No puede llevar coleta De hecho, en cuanto llegues a Betanzos Bueno A ver, ¿cómo es tarde? La peluquería de Nuria estará cerrada Mira, aunque sea Hablamos con Juan Que es el maestro esquilador Y en cinco minutos te deja como un bebé Pero ¿cómo vas a esquilar la cabeza? Vamos a ver Vamos a ver No sé cómo era tu nombre Pero ¿cómo vas a esquilar la cabeza? Vamos a ver Que no me puedes esquilar la cabeza Que esto tiene que ser un error Que yo soy ateo Que soy ateo Soy ateo Y además no pienso ir al Al pueblo este A Betanzos Que me has dicho A ver, Antonio Tranquilo que en Betanzos estarás un par de días Nosotros te bañamos en agua purificada Y mira, de verdad, Antonio Hemos decidido que te baño yo Y te juro que lo haré Desde el respeto Aquí todos somos hombres Y no te voy a negar Fue un tema que se habló bastante, Antonio Pero mira Al final es un pene Y nada más Yo lo largo ¿Pienso en otras cosas, Antonio? Ya te llevamos al aeropuerto de Albedro Y de ahí para el pene, Antonio Como te digo No hay tiempo que perder Pero ¿qué Albedro? Si no te importa la transferencia bancaria Eso sí Te la vamos a hacer Un poco ¿Qué? ¿Transferencia? ¿Cómo transferencia bancaria? ¿Hay una transferencia bancaria para mí? Hombre, claro, Antonio A ver, que ya no eres Antonio De vosotros a mí ¿Tú sabes algo de budismo, Antonio? No, no, no Pero a ver Si me vais a hacer una transferencia de dinero Cuéntame Cuéntame, a ver Tú eres la reencarnación de Buda Cuántamelo todo Yo sé que suena fuerte Vive Dios y lo sé Pero es lo que es, Antonio Te has reencarnado, Machiño Y evidentemente Todo lo que pertenecía Tú son antecesores Que son muchos antecesores de Dios Bueno, y además El patrimonio Los donativos Son muchos millones de euros, Antonio Y a mí si no te importa Es que aquí estamos En Betantos Hay un banco popular Pero el correo está cerrado Porque se han ido avergondo Y claro, el dinero viene del tío Tranquilo, tranquilo Tranquilo No pasa nada Esto, tranquilamente Yo espero Esto me lo podéis Bueno, maestro Te puedo llamar maestro Me debes Me debes Me debes llamar maestro mejor Sí, maestro Te voy a pasar ahora Maestro por WhatsApp La contraseña del Twitter Sí Y ya deberías ir poniendo algo Que está medio mundo impaciente Porque digas algo Hombre, y yo Yo también estoy impaciente La verdad Y una preguntilla Muy impaciente Si no es abusar Maestro Maestro Muy bien Si no es abusar maestro Maestro, muy bien Así sí Dime, dime, dime Dime, discípulo Tú recuerdas algo De tus otras vidas Es que parece Y de verdad que no es por ofender Pero parece que esto Te pilla fuera de juego Y algo tendrías que recordar Según nosotros A ver A ver A ver ¿Cómo te llamabas? Perdona Yo soy Diego Ferreiro Diego A ver, entre tú y yo Recuerdo cosas ¿Vale? O sea, me acuerdo de cositas ¿Qué cosas? Perdón, perdón ¿Qué cosas, maestro? Vale Me acuerdo, mira Montañas había Había montañas Había Había trajes naranjas Muchos Muchos Y sobre todo gente calva Mucha gente calva Mucha gente calva Eso es en ti, Beto Antonio Trajes naranjas Me cago en mi puta vida Con perdón Si es que lo sabía, joder Pues mira Te pasan a recoger un par de horas En tu casa de Giria Mira, conducís toda la noche Pero ¿Cómo que Giria? Yo vivo en Valencia No vayáis por O sea, quiero decir que En la capital En la capital, claro En la capital, en Valencia Pero tú eres Antonio Espósito Sí Eh, no Yo soy Antonio Espósito García Ay, la madre que me perió Toñito Seamos de la ciencia Y es que fue todo un error ¿Pero cómo que un error? Vamos a ver, Diego Ah, ¿entiendes el gallego? No, hostia Pero vamos a ver Error Creo que no hace falta traducir Error es error Diego A ver Vamos a ver Mira, es que no sé Cómo pedirte perdón Es que, mira Pero escúchame Diego Sí Diego, discípulo ¿Cómo? ¿Que no soy yo? No La transfer Vamos a ver Vamos a ver A ver si se equivocó Vuestro radar Quiero decir Eh Lo habéis puesto mal Y yo te he dicho Que tengo recuerdos Soy yo O sea, quiero decir Que no hay error posible, Antonio Bueno, a ver, Antonio Puede ser que hayas tenido vidas pasadas allí Y de los recuerdos Pero igual no eras el Dalai Lama Eres un señor que vivía allí Vamos a ver La madre que es parión Vamos a ver Hostia, ya no hay nada No hay nada en internet No hay Sí ¿Habéis borrado todo? ¿Cómo habéis borrado todas las noticias? Bueno, Toñín es muy totoñín Vamos, no lo sabes tú bien Oye Una cosiña Pero qué Enhorabuena por el programa, eh Te dejo que tengo que llamar al otro Antonio Pero vamos a ver Que a lo mejor Que a lo mejor Oye Oye Me cago en la puta Me voy a quedar sin conocer a Richard A ver Me voy a quedar sin conocer a Richard Me voy a quedar sin conocer a Richard